...por un joven, estas imágenes que recorrieron minutos y minutos de televisión. Liliana Caruso. Sí, porque tiene que ver, ayer lo anticipábamos, se debía conocer en estas horas la pena que le correspondía al menor que le dio ese golpe a Arturo y que lo dejó con lesiones gravísimas. Es decir, ya sabíamos que era culpable, ya sabíamos que tenía que tener una pena, pero ¿qué pasó? Se suspendió y todavía no se sabe en realidad cuándo se va a conocerla. Para este joven, que después de golpear, como ustedes ven en el video, desapareció, desapareció durante meses hasta que le faltaba muy poco para cumplir la mayoría de edad. Ahí se entregó. Está con prisión domiciliaria. Y ahora no vamos a saber, por lo menos por ahora, cuándo se va a conocer la pena ni qué pena debe cumplir. Muy bien. Creo que tenemos tratamiento en vivo del tema, ¿no? Sí, está Gabriel Prosper y allí. Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Exactamente, Mariana. Estamos con Miriam Luna, que además de ser la exesposa de Arturo, es la abogada creyente de la familia, de las hijas, en este juicio. Recordemos que el joven menor de edad en su momento, acusado y justamente juzgado en este proceso por las lesiones provocadas a Arturo. Estuvo cinco meses prófugo. Se entregó luego en abril de este año. En noviembre comenzó el juicio. A fines de noviembre se conoció que el tribunal o el juzgado decidió justamente que tenía responsabilidad por lesiones gravísimas. Y como adelantaba recién Liliana, hoy se debía saber justamente cuál era la pena. Entre tres y diez años, según lo establece el Código Penal. Le vamos a preguntar a Miriam, ¿qué pasó? ¿Por qué no podemos saber hoy todos cuál es la pena al culpable? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la realidad es que se suspende nuevamente. El martes me notifican que la defensa había apelado la declaración de responsabilidad, con lo cual la Cámara todavía no se expide al respecto. Y suspendieron el juicio de cesura que teníamos la audiencia 16 y 17. ¿Y cuándo la Cámara podría expedirse? No, es incierto. Cámara no tiene un plazo, digamos, como habitualmente uno lo tiene en el juzgado. Y así que no lo sé. Fiscalía tampoco lo puede estimar. Con la incertidumbre, ahí está escuchando Miriam, Mariano o Mariana. Doctora, ¿cómo le va? Más allá de todo lo que tiene que ver con lo penal, que usted, allí con Gabriel y acá con Liliana también lo contábamos, a nosotros nos gustaría saber qué va a ser de la vida de Arturo a futuro. Digo, este hombre estaba en plena actividad, en plena vida económicamente activa, allí trabajando, y ahora debe estar en una cama, postrado. Digo, ¿cómo está hoy? En realidad, él, la verdad, es que él tiene un diagnóstico irreversible. Él va a depender siempre de un tercero, las 24 horas del día, siempre. Así que no, él está con tratamiento ambulatorio, si bien él está en el domicilio hace un mes aproximadamente. Pero, bueno, tenemos más trabajo aún, ¿no? Porque hay que llevarlo de lunes a sábado, en algunas oportunidades, todos los días a la clínica, a rehabilitación. Pero, bueno, prácticamente, o sea, el tratamiento es como que ya llegó a un techo que él tiene el diagnóstico de esa fascia, con lo cual él no sabe expresarse. La mayoría de las oportunidades está como perdido, digamos, o sea, no tiene noción de los días o de lo que pueda pasar. Y justo hace un par de días me preguntaba, cuando yo lo acompañaba a la clínica, que él no sabía el motivo por el cual tenía que ir todos los días ni lo que le había pasado. A esto yo no sé mucho cómo explicarle, porque, no, si él no se acuerda, los médicos dijeron que, bueno, que lo dejemos, digamos, no podemos explicarle qué le pasó. Ahora, doctora... Y esa es la indignación que tenemos, ¿no? Porque uno presiente de que, o tal vez, espero equivocarme, y espero que haya justicia, porque nosotros y mis hijas que tenían que volver a revivir, es como que, bueno, ya se habían mentalizado que jueves y viernes, y viernes iba a ser, bueno, ya saber qué pasaba con este, con el imputado. Pero bueno, se sigue dilatando todo. Sí. Ahora, doctora, en algún punto, que esto que está contando es clave, porque lo venimos tratando en otros casos, donde para las familias, las instancias judiciales son aperturas y cierres de etapas, que pueden traer o no tranquilidad, pero un poco que muestren que algo está pasando en la causa. En el fondo, ¿qué cree que hay detrás? Porque la suspensión, más allá de una cuestión técnica, y con todos los antecedentes donde él estuvo, el menor en su momento estuvo prófugo, que la familia fue quien lo ocultó, y todo lo que devino después, ¿qué cree que hay detrás? La verdad es que no lo puedo saber. En realidad, para nosotros hace un año y tres meses que venimos detrás de esto, o sea, se nos hace interminable. Y tenemos miedo, porque el juez que llevó a cabo el juicio, el doctor Villanueva, él nos había asegurado que hasta el 28 de febrero estaba, y nosotros queríamos que sea el mismo juez que dé el quantum de la pena. Esto ahora quedó incierto, no se sabe. Y la verdad que sería cualquier cosa que venga otro juez a decir cuánto le corresponde, ¿no? Es como que en eso ahí tengo una leve sospecha de que esto puede estar hecho a propósito, digamos. Pero bueno, yo soy de la familia, así que también puedo pensar distinto. Volviendo al tema de su estado de salud, ¿no? Usted hablaba de una situación irreversible, pero es una persona, digo, que va dependiendo de un tercero, pero no está, es decir, está ubicado en tiempo y espacio. Digo, es una persona que... No está ubicada. No está ubicado en tiempo y espacio. No, no, no. Como que tiene momentos, ¿no? Él no está ubicado en tiempo y espacio, no... Tiene momentos, ¿no, doctora? Tiene momentos, tiene momentos, pero, claro, tiene momentos y él tal vez se puede comunicar con las hijas o conmigo, pero porque tal vez algo que nos quiere decir, como ya lo conocemos, aunque lo diga mal o que diga con palabras que no existen, tratamos de decirle, querés decir tal cosa y puede decir sí o se confunde. Pero no puede tener un diálogo, digamos, con cualquier persona, no sabe lo que le pasó y también no sabe por qué está con un cuidador 24 horas, digamos. No lo sabe y a él muchas veces le molesta, pero no lo entiende, no. Ahora, doctora, además usted habló del temor, por supuesto, de que el juez no esté después del 28 y entonces esto se dilate mucho más, porque si alguien viene tiene que empezar a estudiar la causa. O sea, más allá de esto, ¿por qué este joven, y dígame si me equivoco, capaz que algo se revirtió, está en prisión domiciliaria? Porque ustedes se habían opuesto a esto, con temor también de que suceda también algo, ya previendo que él se escapó y estuvo cinco meses, 154 días, creo exactamente, que estuvo fuera del ámbito a derecho, digo, ¿no? ¿Por qué está en la domiciliaria? ¿Y si ustedes van a pedir otra cosa? La verdad es que no lo sé. A mí me hubiera... o sea, lo que nosotros queremos es una pena de... De prisión. De prisión efectiva. De prisión efectiva, digamos. Efectiva. No que esté, digamos, en la casa, porque incluso hace unos meses que tiene el beneficio de bajar o hacer un deporte o caminar, porque se tiene que distraer. O sea, él es una persona que en un tiempo va a seguir con su vida normal. Y acá se tiene que entender que la víctima nunca más va a volver a tener la vida que tuvo. Terrible, doctora. Él arruinó la vida a una persona. Terrible. Un minuto, un minuto de furia, un minuto de furia y de desprecio por el prójimo, terminó con Arturo, que era un hombre vivaz, que era un hombre que se mostraba en los videos cantando, papá de dos chicas, así, postrado como lo está usted reflejando, doctora Luna. Gracias por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Esperemos que llegue el peso de la ley como corresponde. Y gracias, Gabriel Prosperi, también por este móvil. Y también un llamado al empleador, al empleador y a la RT de ese hombre, que le den la cobertura que corresponde. Claro. Porque este hombre necesita muchísima contención. Sí, porque además ya ha quedado inhabilitado para poder volver a trabajar de por vida. Exacto. Que es lo que hablábamos.